Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más. Y pues desde ya feliz fin de semana para todos. Aunque cuando vean este video quizás lo van a ver de aquí al martes. Pero, estamos acá en día domingo. Y bueno, quiero comentarles que el día de ayer, pues... Allá de Doña Maribel estuvieron trabajando unos muchachos. Que son hermanos de la muchacha que trabajaba echando tortillas. Entonces le digo a Mari, bueno, voy a pasar pagándoles. Porque Doña Maribel me enseñó que aquí es donde viven. Entonces, le digo yo a Mari, hoy es fin de semana. Y ellos pues necesitan sus centavitos. Entonces, pues voy a entrar acá. Y pues, bienvenidos a un nuevo hogar. Lo que se debe hay que pagar, ¿verdad? Yo conozco a estos muchachos y son bien humildes. Y muy buenos para trabajar. Entonces, no es justo para que es fin de semana y no les venga a pagar, ¿verdad? Entonces, vamos a apuntar por acá. Mira mi amor, ¿qué está la par de ti? Oh por Dios, miren esto. No me había dado cuenta, madre. Ay, tan chulo se ve. Acércate más para ahí. Es carambolas. Miren, ¿dónde está esto? Les cuento que... Bueno, para los que la conocen, la mamá de Cristian. Doña Elvia. Ella puede hacer fresco de carambola con... ¿Con qué más? Yo nunca. Con jamaica, si no estoy mal. Y en una ocasión me dio... Y no, pues, qué delicioso el fresco. Miren. Solo que de las chiquitas, ¿verdad? Porque me acuerdo que hay una un poquito más grande. Sí, hay una más grandota. Pero sí hay. Mira tan... ¡Uy, mira cómo se ve! Está llenito. Está lleno de carambolas. Bueno, miren. Qué bonito. Y qué bonito inicio. Así que me voy a pasar por acá. Espero que los muchachos estén por ahí. Porque me dijo ella Maribel, no tenga pena, don Pablo. Ellos no salen. Si no les sale en su día de trabajo, pues ellos ahí se están. Y si salen en su día de trabajo, pues ellos se van a trabajar. Entonces, pero el domingo, bueno, creo que hayan salido. Pero, vamos a pasar por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso. Hasta adelante. Ya hay almuerzo, no? Ya, ya, digo. ¿Cómo está? Bien, nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué? Está bien bajito. Sí. Mira, Mari, acá. Hola, Glendy. Si viene tu papá acá. No cabe. Deberás vamos a hacer una frente, uno, mamá. Está muy bajito. ¿Qué tal, Glendy? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué? ¿Descansando? Hola. Sí. Hola, Colochito. Me encanta estar dibujando. Vamos a voltearnos por acá. ¿Qué tal? ¿Y los patojos? Ahí están. Sí, ahí están. Ah. Sí. Fíjese, doña... ¿Cómo se llama usted? Carolina. Bueno, es la canción, va de Carolina. La de la canción. Bueno, no se le olvida tan fácil. ¿Qué pasó con Glendy? Sí, que ya no, ya no, ya no, la vimos trabajando ahí antes de la canción, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Sí, yo ya no seguía allá porque, sí, me estaban bajando, así, medio, el otro, el otro, el otro. Ah. Bueno, al menos ahorita está disfrutando, ¿sí? Sí. Más ayuda, ¿no? Más ayuda, sí, ahí. Pero sí hace falta también el dinero. Sí, hace falta también el dinero. Sí, ella me dijo, ah, yo voy a ir con mi tía, como se llama, a ganarle. Sí, ella me dijo, y entonces se puede, y ella ya, sí, se estaba poniendo fea sus imágenes. No, y también hay algo que si le está rajando la mano no puede tortillar porque, imagínense, van las tortillas, pero tienen que prepararse de la mejor manera, ¿verdad? Sí. Con las mejores normas de higiene, ¿verdad? Sí. Y si tenía rajadito los dedos, pues no, no se podía, ¿sí también? Sí, no se puede. Entonces, pues, un saludo ahí para todos los que nos están viendo en este video y, pues, aquí está Glendy, aquí es donde vive. Sí, aquí es donde vive. Y ahí, mamá. Y mi papá no está. Yo no conocía a mamá de Glendy, yo tengo días de conocer a Glendy, pero no, no nos había presentado a su mamá. ¡Ajajaja! Sí, 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 sí. ¡Ah! 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 Mucho gusto, mi carayuno. Bien, mime. Eh, dice que, ¿le cuento algo? Sí. Quería platicar con sus dos papá. Ahí están, ¿no? Sí, ahí están los dos. ¿Milo, quién es Milo? Ahí estamos, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. ¡Ahí viene! Buenas tardes Saludos por allá Buenas tardes Buenas tardes muchachones ¿Estoy todo bien? Mire doña Carolina, le cuento algo Tiene unos patojos muy buenos para trabajar Muy buenos Fíjense que Normalmente hoy en día Hay mucha muchachada Pero la mayoría de muchachadas Se enfocan en otras cosas Ya sean en teléfono En las malas juntas Pero de verdad yo los felicito a ellos Porque el día Bueno, ya van trabajando Con nosotros ya como en Tres o cuatro ocasiones El día que estuvieron Recogiendo la basura En la cultura casa En el terreno de doña Evelyn ¿Nos dimos cuenta, Amari? Sí Que todo aquel montón De hojas y basura y todo Lo agarraron, lo echaron Un costal Y lo iban a tirar Al final dejaron esto Eso bien bonito Y ya le decía a doña Evelyn Patojos de esa edad No tan fácilmente Los hacen que metan la mano Entre el lodo Y saquen todo eso Y ellos no paraban Hasta que terminaron Iban con los costales Detrás de un costal otro Y pasaban enfrente del cruce Donde está ese montón de gente Y nada, no les daba vergüenza Como estamos acostumbrados ya de Días que ya va a subir al coste A hablar también Imagínense Un patojo de ahí al jabalí Mari Le daría vergüenza pasar ahí Porque como es un cruce De carros y un montón de gente Hay patojos que son muy vergonzosos Y dicen Ay no, que va a decir la gente Pero sin pensar que es un trabajo Y todo trabajo No importa el tipo de trabajo que sea Es un trabajo digno Entonces Los felicito Son muy buenos muchachos Le estaba diciendo a doña Maribel Bueno, nosotros quisiéramos tener Trabajo bastante Como para tenerlos Todo el tiempo con nosotros Pero solamente que se vayan Para el jabalí Le dije Y le dijo a doña Maribel No sé si es cierto Dicen Que sí se van para jabalí Se quieren adoptar A ellos regalar con usted Nos hallamos Dicen ellos ¿Es cierto? ¿Quién dijo eso? Los dos Yo le digo Papá Ya que me llevan Nos van a llevar Está bueno Vamos a ir a ganar Qué bueno para todos De hecho y le gana Como les vuelvo a retupir Encontrar patojos O jóvenes En este tiempo Así Cuesta Sí, cuesta Y lástima Que ellos no tienen Una oportunidad Imagínense Si ellos pudieran irse Para Estados Unidos Eso para todos Estás en pista Allá ¿Por qué? Porque les gusta trabajar Son muy arrechos Muy acomedidos Y eso es lo que les gusta A las personas Cuando alguien es bien acomedido Y no tiene vergüenza Nada Así que Esperamos que tengamos más oportunidades de trabajo para ustedes Él se llama Milo Sí ¿Y tú? Alan Alan ¿Ya los dos tienen DPI? Sí Solo un día tengo ya ¿Cuántos años tienes gol? Este 20 20 ¿Y tú? 18 Ah, ya los cumplís Sí Pero ya van meses En junio Voy a cumplir los 18 Junio Y ya van meses Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre Y ya Van seis meses ¿Y no has sido solicitado tu DPI? Por la razón del dinero Sí Sí, pues Todavía no he tenido el DPI Pero Bueno, no es muy caro Son 100 quetzales Lo que hay que pagar Más pasaje Sí Pero Sí, a veces Cuando no tiene uno Ni aunque sean 50 No los consigue uno Hay otra cosa Yo creo que cobran multa Por los meses Que están pasando Sí, cobran multa Y a medida que vayan Los meses pasando Panele que cobre 20 por mes Por ejemplo Son cinco meses Ya son 100 quetzales Y así va a ir para arriba Vamos a tener que conseguir el trabajo Para que tenga más Una tu semana Que cuadras ahí, sí Sí, para ahí Sí Es que lo que pasa Que nosotros le hemos dado Pero Fundillas Dos días Hasta ahí Pero no de corrido De hecho El día de mañana No sé quién De los dos Pero Allá todavía hay Para que vaya uno Sí, porque Como este Ahí nos faltó Todavía que se sanja Allá Si puede Porque con razón De los palos Que están sembrados Ahí la raíz Está duro Sí, está duro Así me estaba diciendo Misa Viera palo No es patojo Le dieron duro Pero como Se boto el palo De mango Y cava la línea Y pasó Entonces Les costó Los misachos Yo entiendo Que eso cuesta Y gracias Porque hubiera sido Otro Van para la casa Había dicho Se le quedó eso Pero por eso Les digo Eso es muy bueno Que ellos No se le rajan A nada Entonces ¿Saben qué vamos a hacer? Para que los dos Vayan a trabajar Mañana Uno se va a terminar Ahí la zanja De lo que faltó Y el otro Vayan a ir A Evelyn A empezar a escarbar El tronco Porque también Ahí Cabal Donde va a pasar La línea De lo que Está el troncón Que quedó ahí A modo de arrancar Ese tronco ¿Tienen piocho? Sí Ahí tenemos Bueno Bueno Entonces Pues Ya tienen El día de mañana Ahí Sí Para los dos Bueno Voy a apagarles Porque si no Se me va a olvidar Es No solo Que eso Venía Miren Pues sencillo No tengo Pero como son 75 cada uno Ahí No El de De 100 le pasó 25 a Milo A ver si ya le extraían Porque vayan a ver La pantoja ¿No tiene novia? No No ¿Qué es usted? Ven a Ven a Ellos dicen No Estamos trabajando O cachamos mujeres Sí Porque ya Ya tenemos Es compromiso No piensan en mujer No Más adelante Más adelante ¿Cuántos años más? A ver Si no Nos vemos En el próximo video Más adelante Tan Suscríbete 列